Buenas noches, vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Una comunidad es democrática sólo cuando la persona más humilde y débil puede disfrutar los derechos civiles, económicos y sociales que los más grandes y poderosos poseen. En nombre de la Universidad de Enriquez de León y de la Licenciatura en Derecho, les doy la más cordial bienvenida a la Cátedra Universitaria Maestro Enriquez de León. Nosotros, como turno nocturno, damos continuidad a la Cátedra Universitaria inaugurada oficialmente hoy por la mañana. Los invitamos a ser parte de estas ponencias que sin duda nos darán una visión de las necesidades que estamos viviendo en la sociedad actual. Es por ello que el tema que marca la línea de esta Cátedra es las disciplinas auxiliares del derecho. Y para ello nos acompañaron distintos expositores que irán agonando a dicha temática. Para ello, con gusto comparto a ustedes la trayectoria profesional de nuestro expositor que nos acompaña el día de hoy. El maestro Víctor Manuel Ortiz Cervantes se ha desempeñado en distintos cargos públicos dentro del Ayuntamiento de Torralá, de Cocula, de Guadalajara, todos ellos en la área de seguridad pública. A su vez, en este caso, ha impartido diversas charlas, pláticas, cursos y conferencias en distintas universidades. Entre ellas, la licenciatura para la Universidad Enrique Razman, aquí en esta Casa de Estudios, Universidad Enriquez de León, en la Universidad Metropolitana de Occidente, Plantel Vallarta, con diversas temáticas que ha abordado desde los derechos humanos, administración penitenciaria, seguridad pública, intervención criminal, delincuencia juvenil, prevención del delito, criminología, técnicas de interrogatorio. Asimismo, dentro de su formación adicional, tiene infinidad de cursos que ha tomado precisamente en esta área de estudios, y en un momento determinado es lo que avalan en este caso su reconocimiento como nuestro exponente el día de hoy. Y para ello, me es grato presentar a nuestro exponente, el maestro Víctor Monero Ortiz Cervantes, con el tema técnicas de interrogación policial. Recibámoslos, por favor, con un caluroso aplauso. Buenas tardes, abogados, ¿cómo están? Bien, pues un gusto saludarlos, y sobre todo, pues agradecer la invitación a la escuela por haberme invitado aquí a su universidad, Enriquez de León. Bueno, ya me presentaron, no está por demás, su servidor, Víctor Manuel Ortiz Cervantes, yo soy licenciado en seguridad pública en el área de procuración de justicia, actualmente soy policía de Guadalajara, ¿verdad? Y pues yo vengo a impartirles una charla, una plática, sí, dentro de su conferencia denominada las disciplinas auxiliares del derecho. Yo voy a hablarles en esta plática, en esta conferencia, sobre las técnicas del interrogatorio policial. Fíjense, abogados, algo que en mi experiencia yo he tenido, pues es ese contacto con abogados, ese contacto con ministerios públicos, jueces, en esta materia. Sí, esta materia que de repente, rígida, áspera, apuntada al derecho y sobre todo, pues manejarnos conforme a la ley. Sí, bueno, antes que nada, hay que entender qué significa la palabra interrogatorio. Bueno, sí, la palabra interrogatorio es considerada como una técnica de preguntas utilizadas por el juez, el ministerio público, fiscal y la policía, aplicada en este caso al imputado, al testigo, a la víctima, para descubrir la verdad de los hechos. Hablar del concepto, hablar de la palabra interrogatorio, es importante siempre recalcar que cada interrogatorio se debe llevar a cabo con un propósito definido. No nada más es preguntar por preguntar, interrogar por interrogar, no. Todo tiene una finalidad. Y en el caso, en el ámbito en el que estamos, me imagino que algunos de ustedes son servidores públicos, o están dentro del área de procuración de justicia, centros penitenciarios, policías municipales, me imagino que no es ajeno para todos ustedes. Por lo cual, el objetivo principalmente es obtener la mayor parte de la información. Entonces, ese es el objetivo de esta estrategia. Ahora, con las reformas del sistema de procuración de justicia, a partir del 2008 y hasta la fecha, pues ha habido bastantes reformas, donde los abogados están obligados a capacitarse, obligados a profesionalizarse, y muchos de ustedes que nos van a representar en una institución de procuración de justicia. ¿Sí? Bueno, ante todo, fíjense bien. Bien, yo soy de las personas que creo que siempre nos tenemos que apegar al derecho. En mi actuar como servidor público, en mi actuar. En alguna vez que yo fui comisario en el 2010, en un municipio que estuve tres años laborando, pues me queda muy claro que siempre debemos de actuar apegados al derecho. Y sobre todo, no perder de vista nunca lo que es la ética profesional, la ética jurídica, que de repente yo lo he visto, lo he comprobado en interrogatorios, lo he comprobado en entrevistas a testigos, que muchas veces quedan de lado muchas situaciones. Bueno, primeramente debemos de entender si esto es legal o no. No, pregúnteselo cada quien. ¿Es legal el actuar que hace la policía al realizar interrogatorios? Ah, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Para muchas personas podrán decir que no, para algunos que sí. Pero déjenme decirles, si tenemos un motivo fundado, si tenemos una denuncia, un señalamiento, las cosas se dan. Y no lo digo yo, lo dice nuestra pirámide de Kelsa. Esa pirámide donde en la cúspide está la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, hoy por hoy con el que trabajamos los servidores públicos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que al principio, pues era el coco de los abogados porque no lo conocían. Nos íbamos a un interrogatorio, nos íbamos a una entrevista, nos íbamos a un juicio oral y estábamos ajenos, estábamos aprendiendo. Y eso era muy importante en materia de seguridad pública. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tan importante es hablar de las técnicas del interrogatorio a partir del artículo número 21 de la Constitución? Fíjense bien, si yo estoy hablando que el interrogatorio es legal, todo lo que se refiere en materia de seguridad pública va a partir del artículo número 21, que dice la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías. todos los que tengamos un nombramiento de policía a nivel municipal, estatal, federal, podremos hacer investigación, podremos hacer interrogatorios y entrevistas, pero desde el punto de vista del Estado de Derecho a través de una institución. ¿Sí me explicó? Bueno, al final vamos a hacer las preguntas que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que ver el Código Nacional de Procedimientos Penales? Fíjense que hace 10, 20 años que yo inicié mi carrera en la policía, ya por el año 1997, pues el policía hacía de todo. Y todo lo hacía mal. Estamos hablando en situaciones de criminalística, ¿sí? El llegar a una escena del crimen, embalar, fijar, procesar, levantar, bajo mando y conducción del Ministerio Público. Se contaminaba la escena del crimen, ¿sí? ¿Y quiénes eran los más dañados? Las víctimas, las víctimas como tal, porque no se resarcía el daño. Entonces, a partir del artículo 21 de la Constitución y todas las reformas que se hicieron, nace el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y se agrega un apartado muy importante que dice, compete al Ministerio Público la investigación, coordinar a los policías y a los servicios periciales durante la investigación. Aquí el cambio que se sufre es que ya se agregan a los peritos, ¿sí? Los peritos con nombramiento de policías. Entra la policía científica como tal, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Entonces, todos los que estamos en este medio, todos los que estamos en el ramo de Procuración de Justicia, tendremos el nombramiento de policías. Por lo tanto, podremos hacer investigación. Y el hablar de investigación es hablar de interrogatorios. Fíjense bien qué tan grande es este mundo en materia de Procuración de Justicia. Bien, ahorita que yo les preguntaba si esto era legal o no, varios movieron su cabeza así como que, de repente habrá personas que se resisten a entender que todo lo que hagamos en materia de investigación, todo lo vamos a basar en la ley. Pero algo muy importante que tenemos la obligación como estudiosos del derecho, como servidores públicos en el área de Procuración de Justicia, es conocer la ley. Si ustedes checan el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 132 nos habla de las obligaciones del policía. Fíjense bien, dice en la fracción número séptima, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar los resultados al Ministerio Público. En aquellos casos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público. A ver, abogados, hay que preguntarnos primeramente qué significado tiene el realizar una inspección, qué significado tiene el realizar actos de investigación. Si nos vamos años atrás, se hablaba que el policía, voy a hacer una revisión. Pasa el tiempo, lo voy a… ¿Por qué es una revisión de rutina? Pasa el tiempo y se hablaba del término que las personas se encontraban en una situación evasiva. Hoy por hoy, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice, se va a realizar una inspección. ¿Sí? Vamos por partes, ¿eh? Fíjense bien. El hablar de las técnicas de interrogatorio va de la mano también de lo que son las entrevistas. ¿Sí? Como ustedes tienen conocimiento, las entrevistas dentro de lo que es una carpeta de investigación, anteriormente llamada una averiguación previa, se realizan también estos actos de investigación. Las entrevistas van muy de la mano del interrogatorio y esas van realizadas, ¿a quién? A los testigos, a las víctimas. Todo es un proceso en el cual se tiene que llevar a cabo para poder realizar un interrogatorio. Bueno, algo que sí yo les comparto a mis compañeros, por ejemplo, yo estoy en el Polígono 5, que es todo el costado norte de Guadalajara. Lomas del Paraíso, Rancho Nuevo, El Betel, Santa Cecilia, puras colonias donde ni roban, ni matan, ni pasa nada. No hay feminicidios, vivimos contentos en esas colonias. Y me queda tan claro que hoy por hoy todo lo que hagamos tenemos que hacerlos apegados a derecho. Que muchas de las veces lo comentaba hace un momento con un maestro, no es posible del todo. No es posible del todo, porque nos vamos a enfrentar a quejas ante derechos humanos, nos vamos a enfrentar a careos, nos vamos a enfrentar a situaciones donde me van a interrogar a ustedes y yo tengo que fundamentar muy bien mi actuar. Y ustedes deben de preparar un excelente interrogatorio para no caer en objeciones, para no caer en situaciones donde ustedes se contradigan al defender a su cliente. ¿Sí? Bueno, en el nuevo sistema de justicia penal es importante conocer una serie de pasos. Fíjense bien, abogados, agárrense su código penal, su código nacional de procedimientos penales, chéquenlo, y todo esto está debidamente registrado en la ley. No es algo así como que se me ocurrió parar a alguien o que de repente lo vi, como muchas veces dicen en calidad de sospechoso, no, todo está fundamentado y ahorita se los voy a explicar. Fíjense bien, el hablar del interrogatorio es hablar en el 371 en relación a los declarantes en la audiencia de juicio. ¿Qué tan importante es entender muchas cosas? Fíjense bien, tanto en la calle su servidor realizando vigilancia inteligente y dirigida, así como en un juzgado, en una agencia del Ministerio Público, debo de fundamentar siempre mi actuar. ¿Qué dice el artículo 21 y el 127 de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales? Bajo mando y conducción del Ministerio Público, Ministerio Público y policías. ¿Qué estrategias se van a llevar a cabo para realizar un buen interrogatorio? Primeramente, abogados, conocer mi jurisdicción y conocer mi jurisprudencia. no voy a actuar más allá de lo que me permita la ley. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Fíjense bien, por ejemplo, dice en este artículo, antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír, o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que permanezcan en una sala distinta aquellos donde se desarrolla. regularmente cuando yo hago una detención, mando y conducción al Ministerio Público y me dice, mándamelos a la 14, muy bien, vamos para allá. ¿Sí? Llego a la Fiscalía, lo hago entrega y ahí queda a disposición de la Policía Investigadora. ¿Qué les decía yo hace un momento? El interrogatorio es para todos los que tengan el nombramiento de policías. municipales, estatales, federales. Yo no sé qué anda haciendo la Guardia Nacional, yo no sé qué anda haciendo el Ejército, que no son sus funciones propias como tal de seguridad pública. Más sin embargo, las estrategias van a ir enfocadas siempre a obtener información verdaderamente valiosa respecto al caso. ¿Sí? Bueno, me imagino que cuando ustedes vieron el programa y dijeron ah, técnicas de interrogatorio. ¿Qué quién viene? ¿Qué esperamos obtener acerca de esto? Fíjense, abogados, a mí me queda bien claro que el compartir conocimiento, el compartir experiencias, siempre nos va a hacer un buen líder. Y eso es lo que buscamos, un líder que tenga conocimiento, que tenga habilidades y que tenga destrezas. Protocolos para realizar un interrogatorio, hay muchos. Estados Unidos, en Europa, en México, en Guadalajara, pero déjenme decirles que el mejor interrogatorio es el que va a hacer cada uno de ustedes. La práctica, la experiencia y apegarnos a derecho es lo que con conocimiento de causa yo les he dicho es lo que más me ha servido. Bueno, procedimientos para realizar un interrogatorio. Fíjense bien, yo no puedo realizar un buen interrogatorio si yo no conozco de qué se trata. Sí, por ejemplo, yo soy el primer respondiente, yo sí, llegué a la escena del crimen, se me viene ahorita a la mente un caso, el lunes, tres y media de la mañana, vigilando allá por la colonia Independencia, me encuentro a cuatro sujetos en la calle de Clio y Calzada Independencia desarmando un carro, una mujer con una sierra mochando el catalizador, me bajo y le digo ¿qué pasó? Y me dice nada, ¿qué se le ofrece? Excelente, ¿no? Pues que viene, trabajan tres y media de la mañana, excelente, bueno, para trabajar. Sí, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que les estoy comentando? Para realizar un buen interrogatorio tenemos que partir del informe policial homologado, ese quien lo hace, el primer respondiente, si alguno de ustedes por azares del destino llegara a ocupar un lugar en la fiscalía como policía investigador, el primer respondiente a través del Ministerio Público te va a hacer entrega del informe policial homologado y ustedes lo tendrán que leer, lo tendrán que conocer porque ahí viene el modo, la causa, el tiempo y el lugar por lo cual él ha sido detenido. Y acuérdense, abogados, que ustedes tendrán que trabajar de la mano del monopolio de la acción penal. ¿Quién es el que gira el monopolio de la acción penal? El Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, es importante siempre conocer el informe policial homologado. Segundo, yo les comentaba, hay muchos métodos, el Burkane, el RAID, pero déjenme decirles abogados, esto es meramente protocolo, protocolo para que a la hora del interrogatorio, si el juez me pregunta, a ver, oficial Víctor, dígame, qué método utilizó usted para realizar el interrogatorio. Pues yo voy a partir, valga la redundancia, a partir del método RAID, como protocolo, más sin embargo, ustedes no me dejarán mentir que al momento de un interrogatorio, pues me va a decir, a ver, explíqueme, los años de experiencia, explíqueme, qué realizó para llevar a cabo un buen interrogatorio. Fíjense bien, les voy a mostrar así rápidamente lo que es un informe policial homologado. Me imagino que para muchos no es ajeno, por ejemplo, esto fue un homicidio de arma de fuego allá por el 2021, una persona Roble Lara Rigoberto, 18 años de edad, originario de los Ailes, Tenamazlán, agricultor. Sí, en un informe policial homologado vienen todas sus características, la altura, test, su forma de vestir, su cabello. Viene en el informe policial homologado, en este caso, fue una persona que causó un homicidio, traía un arma de fuego al momento de la detención, fajada la cintura, y todas estas características yo las debo de conocer al momento de realizar el interrogatorio. Todo esto que ustedes ven es con la finalidad de que al momento de realizar un interrogatorio no me le cambies el nombre al imputado, no me le cambies la información. ¿saben por qué? Porque toda persona detenida muchas de las veces no es la primera vez que es detenido, es reincidente. Sí, estamos hablando hoy por hoy de delincuencia organizada, estamos hablando de hoy por hoy de delincuencia común que se viene transformando en diferentes células delincuenciales. si tú llegas a hacer un interrogatorio donde ni siquiera te sabes el nombre del detenido, primero le dices Juan, luego le dices Pedro, luego le dices Arturo, te va midiendo, bien importante, agárrense unos 10, 15 minutos, lean el informe policial homologado, grábenselo de manera correcta para que al momento de realizar un interrogatorio lo hagamos de manera eficaz. En este homicidio hubo un carro detenido, un Nissan Zuru, cuatro puertas, este vehículo participó en un robo a un cuentaviente en un Bancomer, se robaron 700 mil pesos de un retiro que habían hecho en ese momento y al momento de la detención lo traía el presunto causante. Entonces, todo esto, toda esta información es muy importante conocerla ya que nos ayudará para realizar un buen interrogatorio. Fíjense hasta qué tan importante un abogado el conocer de balística, conocer de criminalística, conocer series, todos los datos que más podamos entender nos van a servir inclusive de cierta manera para sacar más información con armas que tuvieran que ver en algún otro homicidio o en algún otro delito. ¿Sí? Bueno, ok. Ya tenemos por decir así el primer paso. Ya conocemos la carpeta de investigación, ya tenemos el detenido ahí en la Cámara de GESEL. Bueno, sabemos que en la Fiscalía de la Cámara de GESEL muchas veces es el baño en la parte de atrás, ahí en las vías. Esa es la Cámara de GESEL, pero formalmente es la Cámara de GESEL. Bueno, algo que siempre muchachos los va a caracterizar a ustedes en materia de técnicas de interrogatorio es su presencia. Bien importante, ahorita en la actualidad si se fijan el policía investigador anda así como que un tipo Jordi Rosado, pantalones de mezclilla, agarra para atrás, ya no es el de hace algunos años, ¿verdad? Siento piteado, botas y así, ¿qué trae? Todo ha cambiado totalmente, ¿verdad? ¿Qué tan importante es la personalidad que tiene que tener en este caso un policía investigador al realizar un interrogatorio? Yo lo pongo bien importante, la vestimenta, ¿sí? Debe de evitarse todo exceso en la presencia del entrevistador, se deberá aportar la vestimenta a nivel de las personas entrevistadas. Cada uno de ustedes tiene una personalidad y nadie la va a cambiar. En el caso mío, como policía municipal, imagínense, hace 15 años, uniformes descoloridos, feos, policías barbones, mugrosos, de repente, ¿qué personalidad le damos a la gente? ¿Qué figura de autoridad podíamos obtener en la calle? Cero. Un policía con primaria, un policía analfabeta, con sin conocimientos. Ahora no. Observen las nuevas generaciones, licenciados en derechos, licenciados en criminología, jóvenes, atléticos, wow, yo los veo en bicicletas y digo, eso es lo que buscamos. Ese es el modelo, pero buscamos gente que tenga el conocimiento y que sea capaz. ¿Sí? Bueno, primer aspecto, vestimenta, nunca hay que perder la personalidad. Segundo, el lenguaje y los modales. ahorita se habla mucho del respeto. Es que no me dio la lectura de derechos, no me dijo que yo estaba detenido, no me, miles de pretextos. El lenguaje, no hay que caer en el nivel de las personas muchas veces. Sabemos que hay todo tipo de personalidades. El interrogatorio va dirigido a hombres, a mujeres, personas de la tercera edad, ¿sí? Sin distinción alguna, gorditos, chaparritos, morenitos, guapos, feos, hermosos, todos son tratados conforme a la ley. ¿Sí? Entonces, el lenguaje, bien importante, dice, ayudarán a determinar la atmósfera prevaleciente en el lenguaje y los modales del entrevistado. Deben de adaptarse a la realidad del entrevistado y evitar choques de personalidad. ¿Sí? Hay que medir cómo vienen. Hay que evitar caer en el nivel de las personas. El interrogatorio puede ser desde interrogar a un abogado desde interrogar a un maestro, desde interrogar a un contador, a todos. Pero siempre, abogados, no pierdan su personalidad. Acuérdense que ustedes están representando una institución, ustedes están representando un estado de derecho. Ya lo decía el doctor Miguel Carbonell, somos la figura de autoridad. Créansela, créansela. ¿Sí? Bueno, ¿qué tan importante es todo el espacio donde vamos a trabajar en un interrogatorio? Miren, yo no dejo de escuchar que de repente es que esto es lo que me proporciona el ayuntamiento, la fiscalía. Déjenme decirles, hay que invertirle también nosotros. Hay que tener una buena oficina, aunque a veces me va a costar a mí, ponle tantito, pero créanme que la primera impresión al realizar un interrogatorio, pásele, siéntese. La primera impresión que se tome es la manera en la cual tú lo vas a manejar psicológicamente en un interrogatorio. ¿Sí? El mobiliario, una mesa, dos sillas, una tercera silla, siempre en una técnica de interrogatorio tenemos que superar en cantidad al individuo. en materia de fiscalía, yo bueno, en mi equipo interdisciplinario siempre trabajamos de a tres. Yo que estoy realizando un interrogatorio, otra persona que me está dando seguridad y también la participación femenina de las mujeres policías es bien importante. ¿Saben por qué? Porque las mujeres tienen siempre un sexto sentido y no me dejarán mentir los que son pareja, los que son esposos, que a veces llegamos, ¿dónde estabas? ¿Por qué no llegaste pronto? Y empezamos a decir ¿Por qué? Y así pasa en el interrogatorio. Hay que hacernos apoyar también por las mujeres. Acuérdense que somos equipos interdisciplinarios de investigación. Bueno, y si me voy a mi campo de seguridad pública, por ejemplo, su servidor, andamos en motos, en los grupos. Si yo llego, si yo paro un carro, siempre lo voy a hacer superando el número de las personas que voy a revisar. Acuérdense que primero está mi seguridad para poderle darle seguridad a las demás personas. Son estrategias, ¿sí? Bueno, continuamos. Ustedes se preguntarán, bueno, a ver, ya me habló de la jurisprudencia, jurisdicción, ya me habló de algunos aspectos que debe de haber realizado un interrogatorio, pero bueno, ¿qué estrategias vamos a llevar a cabo? El mejor método de hacer un interrogatorio, déjenme decirles, es el método que les funciona a ustedes, pero vamos a partir de algún método, de alguna estrategia, de alguna política criminal que podamos llevar a cabo. Por ejemplo, primer requisito para realizar un buen interrogatorio. Abogados, que me guste hacer lo que yo hago, ¿sí? ¿Cuánta gente está trabajando en esos lugares nada más? Porque me pagan bien. El otro día me preguntaba a un adolescente en una secundaria, oiga, ¿y no le da miedo ser policía? Claro que me da miedo, es algo muy natural, no me dejarán decir ustedes que no les ha dado miedo a alguna situación. Yo, por ejemplo, el otro día iba a ir por Felipe Ángeles y Circunvalación y que me para una patrulla. digo, qué emocionante, qué emocionante, dije, me para, dígame oficial, ¿qué le puedo servir? Ah, es que le vamos a hacer una inspección así, 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 de este modo. ¿Me puede decir cuál es el motivo de la inspección? Ya no se vale así como que, es que, porque me pareció sospechoso, es que, porque me pareció miles de situaciones. tenemos que apegarnos a derecho. Y les puedo decir, me ha tocado la buena suerte, la mala suerte de parar abogados, magistrados, ministerios públicos, pero si yo tengo un motivo debidamente fundado, no tenemos que tener miedo al actuar. Les recuerdo, nosotros somos los representantes de la autoridad, somos los que representamos el Estado de Derecho. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, yo les voy a dar algunos tips que a través de la práctica, de la experiencia, me han resultado de manera eficaz, pero ojo, todo es diferente, el derecho es muy cuadrado, la cocina es muy cuadrada, la administración es muy cuadrada, pero la seguridad pública no es cuadrada. Yo no me voy a encontrar un libro donde diga, si veo una camioneta blindada con esas características, váyase a la página 193, procedimiento A, procedimiento B, procedimiento C, nada, todo es totalmente diferente, no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Bueno, primer paso, ¿qué debemos de hacer para realizar un buen interrogatorio? Hay que tener iniciativa, fíjense bien, los equipos interdisciplinarios siempre se van a dirigir por un líder, hay jefes de grupo, sí, hay comandantes, hay encargados, hay líderes, la iniciativa, fíjense bien, dice, tiene una posición de autoridad sobre el informante, presunto culpable, el interrogador conoce claramente el propósito del interrogatorio y el informante puede suponer que no puede estar seguro. Primera pregunta de cajón, ¿sí sabes por qué estás aquí? No lo van a creer, hay mucha gente que dice, sabe, entonces nada más te trajeron de paseo, no sabes, muy bien, a ver, aquí dice la carpeta que fuiste detenido por homicidio, traías un arma de fuego, fuiste detenido en fragancia, sí, hay un testigo, hay un video y me dices que no sabes, ahorita regreso, me salgo, lo dejo un ratito para que piensen, ¿sí? Los interrogatorios deben de ser por iniciativa propia, no te dejes que te coman, abogados, no dejen de prepararse en materia de programación neurolingüística, trabajen en materia de juicios orales, váyanse a los juzgados, métanse a un juicio oral y aprendan las estrategias de un interrogatorio, porque tarde que temprano ustedes y yo nos vamos a ver en un careo en un interrogatorio y tienen que estar preparados, porque si el interrogatorio es al revés, pues yo voy a salir culpándolos a ustedes, ¿sí? Bueno, iniciativa, número dos, fíjense bien, la precisión, no podemos estar haciendo preguntas al aire, yo creo, yo pienso, yo te vi a lo mejor, yo sé que a lo mejor es el juego de las mentiras, chinchina el que no le ponga, pero debemos de ser precisos, ¿qué significa precisos? Miren, el interrogador debe de hacer todo el esfuerzo para obtener la información precisa del informante, esa información primordial, la cual será la recolección de la información y no la evaluación, miren, no sé si se han fijado cuando llega un policía primer respondiente, ahí anda con su libretita, preguntando aquí, preguntando allá, preguntando acá, para hacer un parte informativo, después de que se hace ese parte informativo, se pasa al informe policial homologado, ¿qué hacemos nosotros? procesar la información, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, a qué horas, qué vehículos, qué arma de fuego, todo lo relacionado a la integración de una carpeta de investigación, si yo no lo conozco, voy a fracasar en el interrogatorio, se dan cuenta por qué hace años, me decían, no sé, el comandante, remítelos, y yo, pero yo no lo hice, tú remítelos, llegaba ya el actuario, me tomaba la declaración, firmamos, y a la hora del interrogatorio, él te detuvo, no, todo para atrás, hoy no, hoy por hoy yo le puedo decir al comandante, yo no voy a remitir a una persona que yo no detuve, porque ahí vamos a caer en una responsabilidad, sí, bueno, precisión en el interrogatorio, bien, siguiente, prohibición del uso de la fuerza, fíjense bien, abogados, fíjense bien, hay quien de repente me ha preguntado, más en alguno de los estados donde yo he ido a Terrey, Querétaro, otros estados, oigan, ¿y tú a veces usan Tahuacanazo? oigan, ¿y todavía se usa? ¿qué les comentaba al principio? ¿sí? el interrogatorio lo haces tú, el interrogatorio es una presión indirecta, psicológica, déjenme decirles, el uso de la fuerza excesiva, los golpes no sirven, actualmente no sirven, tú le puedes poner una golpiza a alguien y te va a decir al final, ¿qué quiere que le diga? ¿que sí? sí, pero déjenme de golpear, cuando hablamos del uso de la fuerza nos vamos a referir a los diferentes niveles, a los protocolos, abogados, métanse al código, a la ley general del sistema nacional de seguridad pública y busquen los protocolos del uso de la fuerza, son cinco, el primero es la presencia policial, imagínate desde que tú llegas a un interrogatorio a una sala, tú lo observas y luego dice uno impone o no impone desde ahí, segundo el lenguaje, los comandos verbales, tercero el uso de la fuerza, me refiero a alguna llave, algún sometimiento, en el caso de que la persona se ponga siempre va a ser a nivel y el último nivel lógico es el arma de fuego, sí, ok, en relación al nivel del uso de la fuerza, les recomiendo si alguno de ustedes el día de mañana llega a pertenecer a un grupo de investigación en fiscalía o en cualquier lugar, cuando realicen un interrogatorio, yo lo primero que les digo y les prohíbo a mis elementos, cero entrar con armas de fuego, acuérdense que son muy hábiles muy listos, nos están midiendo, no quiero que vaya a pasar una desgracia, no quiero que los vayan a desarmar adentro y vayan a perder la vida, antes que todos estos pasos, la primera estrategia para hacer un buen interrogatorio ¿cuál es? Realizar una inspección, fíjense, es increíble que yo por ejemplo, si soy el primer respondiente y lo detuve, le hice una inspección y lo revisé contra la pared, manos arriba, pies abiertos e hice el protocolo, luego llegan al médico y lo vuelven a revisar, llegan a la guardia y lo llegan a revisar y está adentro, ya en la cámara de GESEL donde se hace el interrogatorio y le descubro una punta, le descubro una navaja hasta un arma de fuego, abogados, el protocolo del uso de la fuerza hay que considerar siempre a una persona antes de realizarle un interrogatorio como una persona peligrosa, si me explico bien, continuamos la seguridad el interrogador por naturaleza en su posición debe de conocer toda la información clasificada la misión del interrogador es obtener información y no divulgar la fuente del informante en que sentido me refiero a la seguridad abogados porque hay tanta información en las redes sociales de interrogatorios hechos a personas de delincuencia organizada muy mencionados la Barbie el Chapo Guzmán si se supone que es información clasificada porque están interrogatorios en las redes sociales prohibidísimo prohibidísimo grabar los interrogatorios entre nosotros mismos porque si esa información llega a salir alguien de adentro está sacando la información y estoy violando la integridad física y psicológica de la persona no quiero quejas ante derechos humanos no quiero carpetas de investigación y menos para el personal que está bajo mi mando me explico yo te cuido tú me cuidas entonces yo entiendo abogados que más de algunos se puede preguntar profe pero es que esto no sucede aquí suceden otras cosas no hay que dejarnos arrastrar por el sistema si de repente nos vamos a encontrar un sistema de personas que para que lo hace si siempre ha sido así porque quieres venir a cambiar algo que lo hemos hecho durante años déjenme decirles que hoy por hoy nosotros nos vamos pero ustedes están poniendo ya un pie aquí adentro no se dejen arrastrar por ese sistema viejo si bueno continuamos seguridad siguiente la motivación muchachos cuando realicemos un interrogatorio yo les decía al principio hay que hacernos por lo que me gusta acuérdense que el interrogatorio también va a ir dirigido a la víctima si por ejemplo ese caso que les comentaba de las cuatro personas detenidas si se fijaron al principio dice antes de declarar los podemos separar en lugares diferentes para que no se pongan de acuerdo si yo uno fue el que agarré en este caso la señorita con la sierra fue la primera que interrogé luego los separé a los otros dos y los contrapunté como le hice oyes él dice que tú fuiste la que organizaste y que tú lo estás vendiendo es algo oyes ella dice que tú lo vendes el 5 de febrero y me voy a ir con el otro oyes te están echando los dos la culpa y los contrapunté o y al final los junto a los tres y al final voy sacando la información abogados hay necesidad de golpes yo soy de los que creo fíjense bien al cliente lo que pida pide respeto le damos respeto coopera da información por ejemplo en el lado de fiscalía a mí no me interesa el robo de lo que sucedió en ese momento a mí me interesa a quién se lo venden a dónde llevan todo eso si ustedes saben cuánto vale un catalizador mil quinientos mil seiscientos dos mil tres mil siete mil a dónde lo llevan eso es la información que me interesa también un interrogatorio si me explico no el delito el delito el ministerio público se encargará de juzgarlos perdón de hacer la la consignación ante el juez el juez va a dictar sentencia más sin embargo todo debe ir muy integrado si ok bien continuamos hay que estar alerta qué quiere decir alerta el interrogador debe de estar en constante alerta a los cambios de actitud por parte de la fuente el interrogador debe de hacer notas de cada gesto y palabras de voz en la fuente fíjense que el interrogatorio es psicología si no sé de repente si ustedes saben leer las expresiones o de la gente cuando les está mintiendo al menos si yo soy bien convencido de lo que estoy haciendo me los caché en fragancia los observé me sacó un arma de fuego me apuntó y me disparó y en un interrogatorio me dice ahí en la penal yo no te apunte yo no te disparé yo no te hice nada ahora resulta esos malos asesoramientos de repente que me digan es que declara culpable para que haya un juicio sumario y pronto le demos vuelta al asunto y arregle usted esto desde fuera así como que porque me voy a echar la culpa igual sucede con nosotros muchas de las ocasiones cambia su versión como que porque licenciado es que para que no se meta un problema en la detención porque si yo actúe de manera correcta lo descubrí en fragancia si con los elementos que traía al momento del robo le dije el motivo de su detención si y pedí mando y conducción y realicé todos los protocolos conforme a derecho como que porque voy a cambiar mi declaración verdad bueno continuamos alerta siguiente objetividad abogados hay que plantear el interrogatorio con preguntas concretas si no subjetivas no hipotéticas si un interrogatorio que se ha considerado objetivo quiere decir que vamos a ir al grano sin rodeos no voy a empezar así como que oiga a que equipo de fútbol le va oiga creo que usted se parece a uno de Santa Cecilia oiga este creo que yo lo he visto en algún bar fíjense como de repente si estamos hablando de una personalidad si estamos hablando que representamos el estado oyes hay que ser objetivos si y que significa objetivos hay que manejar las preguntas abiertas abogados que como cuando donde porque a que horas por ejemplo que que sucedió como como andaban vestidos donde en que calles si normalistas cuenca Fernando Quiroz Colonia Villas de San Juan a que horas tres de la mañana fíjense abogados cuantos informes policiales homologados me he encontrado que le ponen es que siendo aproximadamente las doce treinta horas y que me dice el ministerio público aproximadamente siendo las veintitrés treinta horas todos esos conceptos han cambiado bastante cuando hablamos de objetivos si específicamente donde fue la detención imagínense que yo les diga es que lo detuvieron en avenida Vallarta y avenida Hidalgo son paralelas no cruzan si a eso me refiero con objetivo la información debe de ser clara breve y concisa sin errores bien objetividad continuamos autocontrol cuando se realiza un interrogatorio abogados hay ocasiones no caigan en el juego de las personas recuerden que nos van a querer provocar si no se enojen hay que manejar así como mucho autocontrol en el interrogatorio apáguenme su celular relájense díganle a su esposa su novia que hoy no voy a salir lo vemos mañana autocontrol hay ocasiones que miren se lo digo por experiencia me han tocado detener a personas en fragancia recuerdo muy bien en un oxo iba yo llegando y me sale una persona con un arma de fuego apuntándome nos dispara no nos atinó afortunadamente nos vamos detrás de ellos los detenemos se voltearon fue un relajo pasó el tiempo nos mandan a la audiencia de juicio a los careos y me dice la persona yo no te apunté nunca están los videos del oxo todo lo que sucedió los testigos y aún así yo volteo a ver al abogado y el abogado se queda así como que no me vengas a decir que no entonces bien dicen que para lo limpio ni siquiera jabón se ocupa ni nada se ocupa si entonces que tan importante yo también les inculco como profesionistas no se presten a una defensa fuera de lugar si y sobre todo autocontrol no se enojen cuenten hasta 10 todos tenemos carácter y todos de repente imagínense como interrogador como policía imagínense esa muchacha que me dice que se le ofrece la veo cortando el catalizador y el otro así se asoma y sigue lijando imagínense en un interrogatorio que me voy a esperar si no nos vayamos así como que no te hagas si bueno continuamos autocontrol adaptabilidad abogados no se hagan a la idea que ya me recibí el fiscal me invitó a hacer su escolta y me voy a ir como jefe del área de robo a trailes wow vengase esta es su oficina llegas y una oficina que jamás te esperabas todas sucias muebles rotos sin aire acondicionado y dices para esto abogados hoy por hoy tenemos que invertirle tantito acuérdense que es su personalidad si y si somos de los que es que yo trabajo nada más con lo que me den hay que invertirle hay que capacitarnos hay que ir a diplomados si hay que salir a la calle se los digo por experiencia hoy por hoy el ministerio público todo es vía telefónica ah por ejemplo que fue alguna muerte de alguna persona notable en el medio ah te mandan pero creo que hay que invertirle tiempo hay que invertirle dinero en una oficina hay que invertir hay que dejar huella yo creo que los ministerios públicos los policías todos los que estamos en este medio trascendemos por lo que hacemos y trascendemos por lo que dejamos a quienes a los que vienen atrás si bien adaptabilidad a lo que venga yo me debo de adaptar bueno ya les decía hace un momento como vamos a manejar un excelente interrogatorio preguntas abiertas siempre déjalo hablar yo soy de los que digo a ver esta es tu firma si si sabes porque estás detenido si bien platícame quiero escucharte dime que sucedió te golpearon los policías no estabas haciendo nada que sucedió porque te detuvieron si bien que tan importante es no manejar las preguntas las preguntas cerradas fíjense a mi me ha tocado ver a lo largo de la experiencia muchas de las preguntas que hacen al llegar algunos compañeros tú robaste tú fuiste tú eres qué respuesta vas a obtener si no no tenemos que manejar estrategias que son muy importantes preguntas cerradas nada tiene que ver como por ejemplo imagínense cómo describir un vehículo por ejemplo de qué color era la camioneta o por ejemplo que pregunten oye de qué color era el taxi amarillo en lugar de que a ver descríbeme las características de tu vehículo Nissan Versa con quemacocos vidrios polarizados si hay que darle más opción la gente dice pues usted nomás me preguntó eso ahora resulta que solo quiero que me contestes esto abogados se van a enfrentar a gente es increíble vayan a la penal están leyendo están estudiando están checando los códigos no 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 hay veces que yo llego y digo cuando te agarré hace tres años no sabía nada y ahora ya catedrático de la universidad Puente Grande Jalisco excelente no nos tenemos que ver mal tenemos que leer bueno continuamos al momento de realizar un interrogatorio tienen que tener mucho cuidado en fijarse cómo declara la persona las cosas hay gente que muchas veces responde nada más por lo que se le viene a la mente empiezan a hablar 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 y no me dicen lo que quiero saber se fijan abogados porque es importante conocer el informe policial homologado porque la única fuente que ustedes van a tener va a ser lo que declararon los policías ahí y yo como policía municipal yo voy a tener la información que me da el área de inteligencia el área de UDAI el área de Plataforma México los registros que hay ahí si me explico cuando yo paro alguien lo primero que me dicen ¿cómo te llamas? Juan López Juan López 50 mil Juan López en Plataforma México empezamos ¿dónde vives? ¿de dónde vienes? ¿qué sucede cuando me encuentro una persona que comete un delito? que no sabe hablar español que viene de otro país que es sordomudo ciego tengo un problema muy grande arriba de mí tenemos que estar programados para todos de hecho yo recuerdo muy bien con todo lo que hemos encontrado aquí en Guadalajara los policías de Guadalajara fuimos a nos mandaron unos cursos a lo que se llama el instituto del niño ciego no sé si lo vi que no hay por revolución y la cincuenta y seis otros fuimos al instituto silente son lado de la facultad de derecho de la UDG pues ahí nos tenían hablando el lenguaje de señas hasta decirle ¿cómo te llamas? Víctor policía municipal de Guadalajara ¿cómo poder hasta? ya no se vale decir es que soy la gente busca engañar no sé lo importante en un interrogatorio y que jamás se te olvide son las medidas de seguridad a partir de ahí podemos hacer miles de preguntas ¿salen? bien continuamos se me acabó mi tiempo ¿verdad? cuatro minutos bueno ok yo quiero invitarlos el día de hoy lean prepárense algo que se los digo en todas las universidades donde yo he estado hagan por favor su servicio social a donde se quieran enfocar si que a mí me gusta lo penal a mí me gusta lo civil lo mercantil acércate ahí no te vayas a la vía recreativa porque te van a dar más horas no yo les puedo decir que hoy por hoy a la comisaría donde yo pertenezco casi casi puedo atreverme a decir más del 85% son profesionales y un alto porcentaje son abogados si la policía no nada más es gente que anda patrullando la policía es gente que está en el área de derechos humanos es gente que está en el área de jurídico de asuntos internos en el área de derechos en el área de defender y otra parte somos los que andamos en la calle el interrogatorio es el arma perfecta para obtener la información y la verdad pero grávense en su mente hay que apegarnos a derecho porque todo lo que hagamos fuera de la ley me lo van a cuestionar y me lo van a decir porque acuérdense dentro de lo que es el sistema de justicia penal hay una parte que se llama el interrogatorio a peritos y todo que tenemos el nombramiento de policías somos peritos y ustedes van a realizar interrogatorios en materia de criminalística y que sucede cuando el abogado ni siquiera sabe lo que es la escena del crimen ni siquiera sabe lo que es en lugar de los hechos ni siquiera me sabe decir que diferencia hay entre un indicio una evidencia una prueba y al momento de leerlo en el informe policial homologado le preguntamos a San Google y me revuelve más si entonces la mejor técnica para realizar un interrogatorio abogados es la práctica la experiencia apeguense a derecho lean el código nacional de procedimientos penales lean la ley general del sistema nacional de seguridad pública conozcan el actuar de nosotros para que ustedes puedan hacer una defensa correcta objetiva y sin meternos tantos en embrollos al menos yo si soy muy cuestionador a ver abogado no tiemble relájese dígame cuál es el objetivo de su pregunta porque si no yo voy a estar objetando lo que usted me está diciendo si ya lo decíamos al principio es correcto imparto yo criminalística imparto materia de derecho al abogado le enseño mira pon atención en el informe policial homologado en esto en esto en esto y en esto y al criminal al criminólogo le digo cuídate del abogado de esto de esto de esto de esto y de esto se digan es bueno compartir estos conocimientos si este de mi parte sería todo no sé si ahorita vamos a dar un espacio para realizar algunas preguntas y pues no me olviden mi nombre es Víctor mi nombre es Manuel espero un día verlos en la calle espero que sean un buen momento gracias muy bien compañeros alguna pregunta que tenga que hacerle a nuestro distinguido ponente por favor levante la mano para que pase el compañero con el micrófono alguna inquietud duda adelante compañero bueno buenas tardes mi nombre es Erwin Franco usted siendo oficial se considera una persona ética muy buena pregunta me haces fíjate que el sábado yo estaba impartiéndoles a los de cuarto de derecho la materia ética profesional y luego un policía del estado me dice profe si a usted le están ofreciendo un billete de 500 pesos por dejar una persona en libertad lo aceptaría y fíjate lo que le contesté hoy por hoy tengo 22 años de servicio y créemelo que si tú me ofreces una cantidad como esta te voy a detener por cuello me voy a poner de este lado tantos años de estudio de trabajo de dedicación la familia el esfuerzo para que alguien me diga tenga si me considero tener ética y actúo conforme a derecho eso está lo por seguro alguna última pregunta compañeros adelante buenas tardes mi nombre es Leonardo Vázquez y quisiera preguntarle bueno algo un poquito más fuerte en cuanto a los policías yo veo que hacen muy bien su trabajo unos otros no es como todo no hay que generalizar pero sinceramente bueno me tocó participar en eso en la estatal y muchas veces no se puede hacer el trabajo en este caso cuando atenta contra su vida que prefiere la integridad física que se le pueda dar o el hacer bien su trabajo y morir como era nacional abogados diario estamos tomando decisiones desde que me levanto que ropa me voy a poner por donde me voy a ir hacia donde voy una vez que yo me pongo en el uniforme estoy consciente que represento al estado y que ando armado ando en una moto ando vigilando y siempre déjeme decirle a pesar de que han pasado muchas administraciones de mil novecientos noventa y siete al dos mil veintidós siempre en mi mente está proteger y servir y para mí se lo digo y en nombre de muchos policías que están atrás de mí si vamos siempre a buscar la integridad de las personas y si en manos de nosotros está poder ayudar siempre a una persona no lo dude que lo vamos a hacer porque yo siempre puedo ver en ese alguien un familiar si una persona que de repente significa algo para nosotros pero si jamás perder de vista de que si yo no tengo seguridad no le puedo dar seguridad a las personas y algo bien importante que se lo digo a las personas apeguense a derecho porque hay veces que me han parado y me dicen me da un raíz policía de Guadalajara o de repente hay un accidente súbalo llévelo a la Cruz Verde a la Cruz Roja apegate a derecho soy policía de Guadalajara voy a pedir rápido por radio que venga la ambulancia protección civil lo que se tenga que pedir y eso es precisamente a donde creo que va su pregunta si actuar conforme me lo permita la ley jamás descuidando la integridad física de las personas tuvimos el ejemplo de la compañera que le dispararon y perdió la vida en la avenida Revolución Vicky no vamos para médicos pero todos la agarramos y la subimos y la metimos a la clínica 14 y que nos importó en ese momento salvar la vida de ella como llegamos arriba con la moto y con todo rápido ahí yo veo el espíritu de cuerpo que lo haríamos por cualquier persona que estuviera en peligro muchas gracias mi admiración y gracias a ustedes mis respetos profesor me gustaría escuchar una dama ya para cerrar si no hay más preguntas una mujer valiente a ver que me haga una pregunta a ver allá atrás muy bien bien viene quiero escuchar a las damas en materia de seguridad pública viene amiga buenas tardes buenas noches mi nombre es Alondra yo tengo una pregunta es una duda cuando el policía hace su informe en la detención cuando llega al MP porque en el informe policial el MP transcurre ciertas horas o sea yo ejemplo usted como policía detiene a X persona en el reporte dice que fue detenido a las 12 de la mañana y a disposición del MP fue puesto a las 8 horas después o sea 7, 8 de la noche en que surge porque es ese distanciamiento de horario ahí te va fíjense bien lo que escuchamos y lo que es la realidad lo que escuchamos y la realidad si me están bajando por el radio supongamos calzada independencia y periférico al cruce de montañas rocosas un robo por arma de fuego desde ahí yo ya me manifesté G697 me voy aproximando al lugar ya hay un número de reporte un folio que se integró llegamos al lugar y efectivamente se está cometiendo un delito hay detenidos hay fragancia lesionados en ese momento llega mi supervisor y lo checa y dice efectivamente dos personas detenidas por robo así, así, así así se hace el acordonamiento todo lo que se tiene que hacer en materia criminalística y luego sigue el paso que usted dice le tengo que informar al ministerio público los hechos que están sucediendo él me tiene que dar su nombre me tiene que decir a qué guardia pertenece y en ese momento que él habla y me da su nombre y él se va a hacer cargo de la guardia en ese momento a partir de ahí él tiene conocimiento de lo que está sucediendo sí que por qué no entiendo que si pasan ocho horas no, a partir de que él toma conocimiento a partir de ese momento es cuando ya se empieza la carpeta de investigación anteriormente se andaba paseando muchas veces a los detenidos de un lado para otro vamos a cenar primero vamos para acá para allá no ahora la ley dice inmediatamente sí pero no pasa un lapso de ocho horas en el momento que se hace la detención en ese momento tiene que ser puesto a disposición que te gusta media hora en lo que atraviesa la calzada hasta la calle 14 no más es que hay casos el cual bueno yo estoy trabajando en un despacho y estoy en un tema de esos que fue puesto a disposición después de ocho horas al MP entonces es como que me causa intriga me causa intriga porque fue detenido después de ocho horas y obviamente pues mi cliente se cambió el nombre pues para ver si no tenía una orden de aprehensión o ese tipo de cosas como lo hizo mencionar hace rato que los nombres también se los cambian entonces es por el mismo hecho de que se cambian el nombre para que el proceso también sea un poquito más tardado o para ver si no tienen orden de aprehensión o algo así abogada ahí te va hoy tenemos los ojos puestos de la prensa tenemos los ojos puestos de asuntos internos de la comisión de los derechos humanos de mi supervisor del comisario de la gente en general yo detengo una persona e inmediatamente se pone a disposición si donde yo estoy somos aproximadamente 180 elementos divididos en tres secciones de 30 aproximadamente si no podemos estar ahorita después voy a hacer esto no la ley dice inmediatamente no sé esa información de donde sale pero yo te puedo decir que ese es el actuar porque ahorita con el tema de personas desaparecidas no me conviene estar pasando a nadie gráficos el área de análisis inteligencia fotos plataforma me sacan datos huellas y vámonos que tiene una orden de aprehensión muchas veces en el camino me van dando toda la información sabes por qué muchas veces los policías no quieren hacer las carpetas de investigación precisamente por todo ese trabajo que se tiene que hacer entonces le recomiendo avientes un curso de criminalística un informe policial homologado invítenme aquí nos vemos en un taller me gustaría también trabajar con los abogados en materia de criminalística si si quedó su pregunta si ok creo que por allá había otra pregunta compañera hola marcela mariscal segundo a nocturno bueno yo son tres puntos no es pregunta una tocó el tema de vicky este que lamentable yo me recuerdo la situación yo creo que en ese momento todos fuimos este vicky todas fuimos vicky todas fuimos un poco la mamá de vicky no que lamentable la verdad comparto el dolor que sintieron y vi el compañerismo que se sintió cuando pasó eso entre todos ustedes dos puntos gracias la verdad yo lo disfruté y voy a agarrar como las palabras de mis compañeritos este jovencitos que chido la verdad la disfruté mucho es usted muy agradable muy ameno para platicar y ya el tres es así como de piloncito si puede compártanos su teléfono gracias muchas gracias pues alguna otra pregunta abogados cerramos acuérdense que ahorita es el momento de preguntar porque una audiencia de juicio o una detención en la calle o una situación donde de repente es increíble que alguien no sepa que es una falta administrativa ahí donde está el problema entonces yo les agradezco su atención pásenla bien y espero volvernos a ver en la calle pero que sea un excelente momento gracias abogados cuídense mucho es un gusto saludarlos como siempre ¿sale? bien muchas gracias maestro Víctor Manuel Ortiz le vamos a pedir por favor al maestro Javier Acosta Mora tenga bien entregar un pequeño reconocimiento en compañía de la compañera Lesslie Álvarez de Horta bueno muy buenas noches maestro licenciado es un gusto estar en ese momento tener el honor y la responsabilidad de entregar este reconocimiento a un compañero y amigo que ha llevado la cuestión de la superación y el desarrollo del aspecto legal dentro de la educación de los compañeros policías y hasta este momento conservarse dentro de las corporaciones es un gusto tener la representación de la Universidad de Enrique de León para entregar el presente reconocimiento al maestro Víctor Manuel Ortiz Cervantes ex comisario de Cocula adscrito a la unidad operativa de la policía de Guadalajara por su destacada participación con la ponencia técnicas de interrogación policial en el marco de la cátedra disciplinas auxiliares del derecho pero sobre todo entregarlo a un amigo y compañero en nombre de la comunidad estudiantil me permito entregarle este presente en agradecimiento a su tiempo brindado y a su ponencia muchas gracias 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 aplausos gracias 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 por ver el video.